¿Cuál fue la decisión de suspender o acortar la agenda? Porque ya estaba muy cansado y esos dos días en Italia era una agenda muy intensa y era difícil seguir con el ritmo que traíamos. ¿El famoso coágulo que tiene el presidente, ha pasado algo? No, no tiene nada que ver. Estaba cansado, nada más. ¿No hubo una preparación adecuada de la agenda del presidente dado su estado sanitario y demás? Sí, lo que pasa es que movilizarnos desde acá da la facilidad de poder hacer la mayor cantidad de cosas posibles. Y con ese afán de cubrir un montón de cosas fue que la agenda se fue cargando cada vez más. ¿Tiene afán del presidente de que pueda cubrir la mayor cantidad de actividades en el menor tiempo posible? El presidente siempre quiere cubrir y cumplir con todos. Usted ya lo conoce muy bien. Y bueno, pero también se cansa mucho. El CECLAC nos acompañó todo el viaje porque nunca nos pudimos recuperar de la diferencia horaria. Entonces, podía seguir durmiendo, pero si tenía una reunión o tenía una cita, había que llamarlo y había que seguir. ¿Cuánto tiempo le va a llevar a recuperarse de la seguridad? No, yo no lo reto, él es muy grande porque yo lo reto. ¿Cuánto tiempo le va a llevar al presidente luego, justamente por esa diferencia horaria, a recuperarse? Uno o dos días. No más que eso. No más que eso.